¿Por qué ustedes no utilizan este mismo mecanismo contra los puntos de droga y la alza criminal? Sí, pero lo utilizamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! 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 ¡Ven para atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Para! Dime que lo viste. Dime que lo viste. ¿Estás haciendo una amenaza con todos los estudiantes? Él lo ha estado haciendo hacia mí. No, pero yo vi que usted me decía que te estoy mirando. ¡Piedra, piedra! ¡Piedra, piedra!